Mi amor se fue y no se despidió Tomó sus cosas aquella tarde y se marchó Duele esa vez que ya no estarás Que has tomado un viaje eterno y no volverás Quien me leerá los cuentos por la noche Me abrazará cuando haya frío Quien sanará este corazón herido Por más que pase el tiempo no puedo entender El vacío inmenso que has dejado en mi ser Pero nunca pierdo la esperanza En mi Dios tengo confianza Estoy seguro que te volveré a ver Te volveré a ver Con olvidar tu dulce voz Tu sonrisa y tus labios llenos de amor En medio de todo el dolor Dios estuvo aquí a mi lado, no me dejó Leerá los cuentos por la noche Me abrazará cuando haya frío Quien sanará este corazón herido Y por más que pase el tiempo no puedo entender El vacío en mi ser El vacío inmenso que has dejado en mi ser Pero nunca pierdo la esperanza Pero nunca pierdo la esperanza Y por más que pase el tiempo no logro entender El vacío en mi ser El vacío inmenso que has dejado en mi ser Pero nunca pierdo la esperanza En mi Dios tengo confianza Estoy seguro que te volveré a ver Te volveré a ver Te volveré a ver